Shhh Escucha Tres Dos Uno Cero ¿Cómo dice que dijo? Santo Dios Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, conis sin bigotes, tiras cómicas e historietas No, no, no puedo creerlo Con el mero metiche de Morelos Eduardo Soto Monero Buyanga La verdad es que sabe como hablarle a la gente Yo estoy de acuerdo contigo Que bueno que pensamos igual colega Todo solo por aquí, por México es Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos Aquí estamos nuevamente, hoy nada menos que 5 de febrero 5 de febrero del año 2019 Un día como hoy, pero de hace 104 años, ¿no? Se promulgó la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Y pues nosotros aquí estamos celebrándola Estamos celebrándola con una emisión más Desde el programa monos, monitos, monigotes con y sin bigotes Desde la plataforma de México es Pues aquí estamos también Desde las instalaciones de la casa de la cultura Coronel Francisco Franco Salazar Esta casa de la cultura está en Anenecuilco Un pueblo histórico que pertenece al municipio de Ayala Morelos Estamos muy cerquita de Huautla Y estamos por supuesto en esta casa de la cultura Hay un espacio para el museo de la caricatura y la historieta Joaquín Cervantes Basoco Como ustedes saben, muchos de los que nos siguen El museo nació en diciembre del año 2000 En la ciudad de Coautla, Morelos Y después de un peregrinar por varios lugares Pues hemos aterrizado aquí En un espacio en el que contribuimos Para que lo construyera el gobierno Mediante en unos terrenos del pueblo Eran terrenos ejidales de los ejidatarios de aquí en el Cuilco Lo donaron Y tras gestiones que hicieron un grupo de jóvenes Al cual me fui invitado Para lo que se llamó Movimiento Cultural Coronel Francisco Franco Salazar Nos unimos y se lograron los recursos Para que se construyera en este espacio La Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar Y nos constituimos también en una asociación civil De manera que este es un espacio ciudadano Pero con bases, con los pies bien puestos sobre la tierra Bueno, entonces les platicábamos que tenemos algunos temas ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Vamos a ver En primer lugar Fíjense ustedes Bueno, vamos a platicar algo de la Constitución ¿No? Pues sí, pues hoy es su cumpleaños ¿Qué más? Vamos a también hablar de Fito 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 de un plan de un plan de rescate y fomento a la historieta mexicana así, de eso vamos a hablar este ruido que oyen ustedes pues es que lo estoy poniendo aquí en el face para que los que nos están siguiendo pues paren la oreja y digan bueno, pues si vale la pena vale la pena integrarse aquí a la discusión, a la plática y pues hay que aportar, hay que aportar algo muy bien, pues empezamos por la constitución pues estoy aquí haciendo el metiche el metiche de febrero ya saben ustedes, el metiche es una revista que hemos hecho desde hace un montón de años nació en 1985 desapareció en el 86 como revista pero el personaje metiche siguió vigente en caricaturas en los diarios de Morelos el sol de Cuautla, el sol de Cuernavaca por ahí siguió el metiche en la unión en el, en este, ¿cómo se llama? este, el Nacional del Sur ¿verdad? que después fue el Regional del Sur en fin, ahí anduvo el metiche y en el 93 otra vez está como revista el metiche y a partir de entonces ya tiene 26 años, ¿no? pues sí, 26 años este, hace 26 años retomamos nuestro metiche y bueno, en este metiche que estamos haciendo ahorita pues vamos a hablar algo sobre la, este, constitución política de los Estados Unidos Mexicanos pues muy bien, gracias Eduardo Franco dice que ya está oyéndonos que bueno bueno, pues entonces platicamos sobre hice unas caricaturas recientes para una publicación, este, de unos amigos y bueno, dice aquí hace 104 años se aprobó una de las constituciones más humanistas de nuestro país ponía énfasis en los derechos al trabajo a la salud y a la educación rescataba la soberanía sobre nuestros recursos naturales y los proyectaba como pilares del progreso y desarrollo en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro se establecían las bases de un futuro mejor para México no obstante que Villa y Zapata habían sido marginados del proceso varios diputados que avalaban sus ideas lograron que algunas de sus demandas quedaran plasmadas en la Carta Magna la constitución fue la base para elaborar la expropiación petrolera para el reparto agario para impulsar la alfabetización sin embargo el poder político se concentró en pocas manos paulatinamente entonces la constitución fue modificándose en perjuicio del pueblo por encima de la constitución se encarceló y reprimió a campesinos a ferrocarrileros a maestros estudiantes los intereses empresariales y transnacionales empezaron a sobreponerse a los derechos de las personas se ha modificado nuestra Carta Magna el campo sucumbe ante las mineras extranjeras el agua se va para megaproyectos la salud y la educación ya no son prioridad se miden con parámetros comerciales urge que nuestra constitución recupere su humanismo de origen pues esto es lo que todo eso que les platiqué obviamente viene ilustrado aparece Carranza aparecen las discusiones ahí en el teatro de la ciudad de Querétaro aparecen imágenes de Villa y de Zapata del Tata Lázaro por supuesto la mano peluda del Gandaya de Gustavo Díos Ordaz en fin bueno también aparece una imagen de una revista que se llama Relámpago esta apareció en 1967 esta revista Relámpago es una cosa muy interesante esta revista Relámpago la hicieron las empresas editoriales de entonces junto con el gobierno de México o sea el gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública y a través del Fondo de Cultura Económica si fue un amalgamiento una unión de fuerzas y de esfuerzos para este para impulsar la historia mexicana muy bien pues que bueno que este estamos ya aquí aquí que dice Carlos Torres el plan es empezar un grupo de amigos estamos haciendo una historieta nueva de fantomas y a ver si hacemos ruido y otros nos siguen pues si perfectísimo pues aquí es un espacio para esta propuesta bueno entonces a ver en que estábamos estábamos platicando aquí vamos a hablar de la Constitución ya hablamos un poco de la Constitución vamos a pues se nos sigue dedicar un poco de Fito se nos adelantó el gran Fito hombre Fito pues muchos no sabíamos que Fito había sido el ahora sí que el primer guionista de esta historieta de Chisi Simón Simón la verdad es que hay una gran está de luto está de luto los 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 seguidores de la historieta mexicana de veras vamos a ver aquí que escribimos dedicado al maestro Fito dice aquí falleció el buen Fito guionista co-creador del cómic Chisi Simón Simonazo el pasado 3 de febrero de este 2019 admiradores de la historieta Simón Simonazo dieron a conocer la triste noticia del deceso del autonombrado Fito Rivera de San Cosme en sus sitios de internet en 1978 el autonombrado Pinche Sam o sea Samuel Marín junto con el buen Fito Fito Rivera para quien entonces tenía apenas 19 años crearon las aventuras de lo que bautizaron como la trinca infiernal formada por tres chavos de secundaria Simón el patas y el enano un comen para la banda de mezclilla y greña larga la historieta nace también con la parodia monera del grupo del rock del momento Kiss Cheese es una banda de rock que es tocada por los extraterrestres para rescatar de las desgracias las tocadas juveniles y rockeras estos músicos adquieren superpoderes en cuanto hacen pipí también fue el gran fito guionista de la malograda historieta dedicada al grupo de rock aquel entonces Three souls in my man el gran fito también nos hace recordar bueno nos deja constancia de que el buen Alex Lora fue el padrino del Simón Simonazo hay toda una 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 relatoría que hace el buen fito sobre el origen del Simón Simonazo y como se imprimieron los primeros ejemplares la pueden encontrar en internet nomás le ponen orígenes de Simón Simonazo y ahí aparece bueno según cuenta el mismo fito se retira del equipo creativo de la historieta al negarse la editorial a participarle de las regalías que producía la venta de la revista posteriormente el Sam también se retira del proyecto y la historieta es continuada por Jesús Morales Moraliux y Ramiro Solix el Pollo manteniendo su éxito entre la juventud ochentera pues descansa en paz el buen fito Rivera de San Cosme y pues aquí una caricatura que le hicimos este mensaje lo subí en internet le hice un videocartón un gif un gif o como quieran llamarle animado y lo ha sido comentado algo que este algo que agradezco muchísimo es que sus familiares mandaron un mensajito agradeciendo este detalle que tienen los admiradores del buen Sam deja ver que me escribe aquí Guillermo Argandoña Sánchez Argandoña Sánchez hola Rubén Eduardo Soto Díaz un día platicamos para armar un plan de rescate de la historieta mexicana te dejo mi ser atentamente caricaturista meme pues si un día que empieza desde ahorita y desde este momento porque pues esto ya esturge bueno pues ahorita estimados amigos este si es un plan es un plan nacional la historieta mexicana merece un plan nacional no un plan de algún de algunas este secretaría por ahí arrinconada que diga no 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 este es un plan nacional un plan nacional que debe de integrar a secretarías a organismos públicos a gobiernos al al mismo senado a los diputados requiere un plan de sacudimiento de porque nuestra sociedad requiere un plan de sacudimiento también bueno entre otras cosas miren este es es un plan vamos a ver es un plan de rescate y fomento a la historieta mexicana lo que lo que estamos proponiendo se discuta sobre ciertas bases yo he propuesto ocho puntos que he estado manejando desde la fundación del museo desde hace veinte años hemos estado moliendo sobre estos ocho puntos que hay que hay que ya darles un orden y una presentación y sobre todo un sustento un sustento para que sean viables y pueda salir adelante en plan de esta naturaleza les voy a leer y ahorita platicamos un poquito a platicar este de otras cosas de los fundamentos no mira en primer lugar necesitamos que se conforme un consejo de la historieta mexicana es un organismo ciudadano verdad que es el que va a ver que todo lo que necesita que se haga en verdad se cumple y que le dé seguimiento y que diga que hace falta y que ahí en este consejo pues obviamente debe de haber representantes de los poderes públicos de la Secretaría de Educación Pública o del Fondo de Cultura Económica ya se verá de quien pero eso es un organismo es un consejo donde la sociedad el gobierno y algunas otras instancias que se puedan integrar van a actuar para rescatar y fomentar la historieta mexicana bueno ese sería el primer punto conformar un consejo de la historieta mexicana el segundo punto como como podemos crear una sensación de que hay un movimiento yo estoy lo que hemos hecho nosotros desde nuestra fundación y un año antes inclusive es la la realización de homenajes a los creadores gráficos y literarios de la historieta necesitamos empezar realizando un gran homenaje nacional un homenaje nacional de este lo que ha pasado con los con los homenajes que hemos venido haciendo anualmente con nuestras mínimas posibilidades han sido muy muy enriquecedores ¿por qué? porque cuando decimos que va a haber un homenaje a X cosa la gente se empieza a aglutinar al respecto la gente que quiere aportar algo ha pasado que nos dicen pues resulta que mi papá hizo esta historieta ya se murió pero nosotros tenemos los datos de lo que hizo tenemos su acervo tenemos su archivo queremos que se la reconozca que hizo esto que hizo lo otro entonces si hacemos si se anuncia que va a ser el homenaje nacional entonces inmediatamente va a empezar a surgir las propuestas este grupo que sería el consejo pues es el que va a ir tomando nota para ir armando el directorio de los que todavía sobreviven de los que han fallecido de los archivos que se pueden rescatar o sea en cuanto se presente que va a haber un homenaje nacional este va a haber luego luego una gran revolución revolución para el rescate de la historieta que hay que decir la neta es importante que sea nacional para que por ejemplo cuando truena este negocio la industria como quieran ustedes llamarle la historieta los creadores los dibujantes los escritores se regresan a sus a sus terruños no hay gente que se regresó a este o sea a Guadalajara a Yucatán se fue al norte entonces si este es un homenaje nacional es importante que ellos estén presentes entonces tienen que participar los gobiernos los gobiernos de los este de los gobiernos de los estados para para patrocinar los traslados de los homenajeados a donde vaya a hacerse el homenaje nacional y porque va a haber un homenaje nacional ah pues si van a van a van a reconocer mi trabajo estoy en Yucatán y quien me va a pagar el pasaje a donde voy a llegar pues si necesitamos necesitamos un compromiso de toda la sociedad y el gobierno eso es eh ese homenaje nacional puede ser en la ciudad de México claro pero puede ser porque no aquí en Morelos aquí en Alenecuilco aquí donde donde hace 20 años nació el primer museo de historieta de la república mexicana puede ser donde sea pero la idea es que que todos que haya un esfuerzo de ciudadanos de creadores de admiradores de coleccionistas todos metidos en un gran proyecto de un gran homenaje nacional a la historieta mexicana y la historieta mexicana tuvo muchos este como les diré produjo mucho dinero los editores se hartaron de lana no tenían para hasta paventar para arriba algo que no le salpicó a los trabajadores entonces este ese gran reconocimiento es una deuda que tiene el pueblo de México con los creadores con los trabajadores intelectuales de la historieta mexicana este gran homenaje nacional de ahí van a derivar un montón de cosas van a ver ustedes porque de este gran homenaje nacional va a resultar va a resultar de que este muchos de los grandes creadores están en el absoluto abandono y en la miseria están viviendo de veras en condiciones verdaderamente difíciles no y sobre todo para ya cuando tienes cierta edad las atenciones médicas y todo ese tipo de cosas pues son muy difíciles entonces ¿qué está pasando? bueno pues si tienen por ahí guardado una historieta una pintura pues la malbaratan la venden barato porque necesitan subsistir y bueno y no falta quien se aproveche de eso y pues hace ahí el gran negocio para venderlo a otros precios al extranjero o algo a otros admiradores pero en fin ese es otro rollo pero la verdad es que de este gran homenaje nacional van a resurgir muchas cosas tenemos que hacer les digo ese gran ese gran directorio de nuestros creadores y bueno yo he estado se ha estado he estado hablando mucho de la importancia de rescatar obviamente que lo que se está haciendo ahorita también tiene que estar presente inclusive muchos de aquellos de la época importante y productora de la historieta mexicana actualmente pues siguen trabajando algunos ya han aprendido estas herramientas digitales y también desde ahí están haciendo cosas interesantes pero en fin entonces les decía primer punto tenemos que conformar este consejo de la historieta mexicana el segundo punto tenemos que realizar el gran homenaje nacional a la historieta mexicana y sus creadores un tercer punto tenemos que conformar un comité redactor de los fundamentos para que para que se dé el reconocimiento de la historieta como patrimonio documental y también como patrimonio cultural y material este punto es muy importante porque si se puede hacer esta declaratoria ahorita de patrimonio cultural y material lo ha estado haciendo el gobierno de la ciudad de México recientemente declaró patrimonio cultural inmaterial a la lucha libre declaró patrimonio cultural a los mercados declaró patrimonio cultural según me dicen que hasta el perro eso es cuencle ya es patrimonio cultural la historieta mexicana tiene muchos puntos a favor para ser declarada patrimonio cultural inmaterial obviamente como patrimonio documental pues es más que seguro de que así sea reconocido entonces esto lo pueden hacer esto lo puede hacer la ciudad de México pero yo creo que lo puede hacer también estado por estado de manera que en un momento dado existan las bases para que sea declarado un patrimonio cultural este de la nación pero en fin es algo que tenemos que ver pero si se puede empezar por la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial en la ciudad de México se puede dar ese primer paso y tiene que formarse un comité redactor para que esté debidamente sustentado bueno ese es el tercer punto vamos bien se los repito uno conformación del consejo de la historieta mexicana dos homenaje nacional a la historieta mexicana y sus creadores tres conformación de un comité redactor para que se fundamente el reconocimiento de la historieta como patrimonio cultural vamos vámonos sobre el cuatro el cuarto punto es que tenemos que habilitar espacios museísticos dedicados a la historieta en toda la república la república es importante que tenga esta bueno la historieta mexicana es nacional los creadores están en todo México los lectores obviamente están en todo México todo México leyó historietas tenemos que habilitar espacios museísticos o sea tiene que fundarse el museo nacional de la historieta ya ya es una vergüenza que México no tenga un museo de la historieta llegan visitantes de España de Sudamérica de Centroamérica todos esos que ahorita pueden pagar un pasaje para venir a México en su infancia leían historietas mexicanas entonces llegan a México y bueno donde pueden regocijar de ver nuevamente a lo que leían ellos de niño a que los inspiró los inspiró a ser creadores dibujantes a ser buenas personas en general entonces necesitamos habilitar espacios museísticos empezando por el museo un museo en la ciudad de México digno de la historieta mexicana pero debe haber cualquier se puede organizar la fundación de museos pero en lo que se hace en museos los museos existentes existentes que tengan alguna inclinación hacia el arte o la cultura lo que sea pueden habilitar salas se pueden hacer salas para dedicadas a la historieta mexicana esto es muy interesante y muy importante esta clase de museos la experiencia que tenemos aquí en el museo de la caricatura y la historieta en estos 20 años es que las visitas cuando viene el padre con los hijos la visita ya la hace el padre porque el padre dice mira este es calimán te acuerdas que te dije que existía que tenía un torbante que la chicharra que tenía esto aquí está el calimán mira aquí están las historietas el padre empieza a transmitir todo ese conocimiento que él fue acumulando a los a los nietos a los hijos entonces esa habilitación de los espacios museísticos es muy importante muy importante bueno entonces ahí la llevamos uno conformación del consejo de la historieta dos realización del gran homenaje nacional a la historieta tres conformación del comité redactor para el reconocimiento de la historieta como patrimonio cultural el cuatro habilitación de espacios museísticos vamos con el quinto dice aquí el quinto es impulsar la creación de talleres de realización artística y de redacción de argumentos para historieta esto es muy importante es muy importante porque lo que pasa cuando se hay aquí el desmantelimiento de esta industria de la historieta pues este difícilmente los trabajadores de la historieta pueden armar proyectos porque no están este capacitados capacitados para hacer todo el que dibuja nomás dibuja y pues si no tiene un argumento pues no puede crear nada el que tiene un argumento pues si no tiene un dibujante pues igual no puede entonces si hay que tenemos quienes van a dar los talleres los que hacían la historieta los que hacían la historieta los que la escribían porque la historieta mexicana tiene un tiene un este tiene ciertas especificaciones que de que de que calan en el lector entonces si tiene que haber talleres tanto de escritura y eso es importante de escritura de guiones de historieta como el rescate de las técnicas que ha creado la historieta la historieta mexicana tiene tuvo muchas propuestas para el cómic mundial ¿verdad? tiene el medio tono tiene el medio tono en carbones el medio tono en agua tiene este bueno en México se inventó el el este fotomontaje imagínense José G. Cruz ahora utilizado con el Photoshop por Mang por todo el mundo todo el mundo utiliza o usa fotomontaje así que no me digan que no si utilizan el fotomontaje utilizan como base fotográfica para los fondos para las formas bueno entonces hay muchísimas técnicas que se pueden rescatar y enriquecer necesitamos talleres esos talleres pues para eso están los espacios museísticos para eso está el directorio de creadores de escritores en fin de ahí es donde van a salir quienes van a dar los talleres necesitamos seis dice aquí la creación de un fondo para la adquisición de archivos y acervos de la historieta mexicana eso es muy importante necesita ver la neta que sí se está se hacen eventos se hacen eventos de cómics aquí se hacen eventos donde se asignan millones de pesos para un evento de una semana se traen a fulano de San Juan de las pitayas digo del extranjero se los traen acá le dan una comida acá bien rica aquí VIP su lana y todo eso eso es una se gastan una millonada en eventitos en eventitos de una semana necesitamos un fondo para el rescate para el rescate de de este de acervos de archivos ¿verdad? necesitamos que se recuperen esos archivos y no no es mucho dinero no va a ser mucho dinero pero sí va a ser muchísimo lo que se va a rescatar bueno el caso es que a ver ¿dónde voy? ya estoy aquí malnoteando hasta malnoteando pues es que sí es que esto urge bueno entonces necesitamos la creación de un fondo para la adquisición de archivos el punto número 7 dice aquí promover que los organismos públicos del sector cultural y educativo así como la industria editorial impulsen tanto proyectos de investigación de temas relativos a la memoria histórica de la historieta como la edición de nuevas historietas esto que esto quiere decir que las universidades pueden alentar el estudio de tesis ¿verdad? de tesis de maestría de doctorado de licenciatura con temas específicos o generales de la historieta mexicana es es tienen que apoyarlos tienen que incentivarlos ¿verdad? tienen que dar hacer conferencias llevar a los expertos para que expliquen para despertar ahí el interés en que eso se haga tiene que obviamente si se van a si se va a editar bueno pues habría que incentivar a organismos editoriales para que hagan historieta esto es esto es muchísimo más amplio porque se tiene que tiene que exhortarse a la también pues a la industria en general mexicana que utilice que aproveche las bondades de la historieta para su publicidad también por ahí se puede impulsar la historieta mexicana eso es este es un punto que tiene que ver todavía muchísimas más cosas ¿no? que se puede ampliar o que se puede desglosar más pero si es importante que haya un este una labor conjunta entre el estado y las empresas editoriales eso se ha hecho eso se ha hecho desde la historieta mexicana tiene ejemplos muy enriquecedores y muy efectivos al respecto yo recuerdo que he visto este chamacos por así decirlo que por de un lado dice chamaco y en la contraportada dice cartilla nacional de alfabetización o sea se utilizó se aprovechó la herramienta de la historieta para alfabetizar en los cuarentas en los sesentas obviamente hay todavía muchos ejemplos de 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 proyectos culturales que se echaron a andar de las editoriales y la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica también estaba y participaba en ese entonces el secretario de Educación Pública era este Víctor Bravo Aguja y y entre el consejo dentro del consejo de todo esto estaba hasta José Revueltas ¿no? estaba Mauricio Magdaleno estaban este en el consejo estaban integrados los integrados los directores de las de las editoriales Vargas Luché de la Barra en fin ¿no? entonces se hicieron esfuerzos muy bien hechos muy bien dibujados muy bien fundamentados históricamente sobre todo de difusión y divulgación de la historieta mexicana esfuerzos ya les digo hechos de una manera unida entre las empresas editoriales y y el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica bueno este es un punto que tiene que verse ampliarse más el 8 pues es es muy importante que exista una una revista nacional que divulgue y dé seguimiento a la ejecución ¿no? cómo va todo este plan debe haber una revista nacional una versión impresa una versión digital pero debe haber un seguimiento a todo esto que de todo esto que estamos platicando esto es más o menos más o menos lo que es lo que a través de todos estos años hemos estado hemos ido dándole forma para un plan nacional de rescate y fomento a la historieta mexicana pues este están expuestos obviamente todo esto lo vamos a terminar de redactar lo vamos a poner en a disposición de todos estos amigos que quieran colaborar que quieran participar y esto pues ya está ya está este está en marcha ¿no? si quieren ustedes voy a voy a echarle un ojo aquí a a ver este cómo van algunos de los comentarios dice Eduardo Franco lo primero y que es importante es unirse y dejar de estarse peleando con los otros que tienes interés en el ámbito tristemente el hecho de que nosotros mismos nos ponemos el pie afecta a las intenciones muchas veces bien pues sí bueno pues este en esas estamos ¿no? en esas estamos voy a voy a darle lectura a esta parte de el proyecto donde es más o menos la las consideraciones previas ¿no? empecé empecé por el final porque dije no si me pongo a echar ahorita el rollo del poder porque este pues a lo mejor perdían el interés bueno pero ahorita vamos a vamos a ver cómo va escrito esto fíjense aquí van dentro de las consideraciones previas va todavía tenemos aquí vamos 1243 tenemos chance ahí le va plan nacional de fomento a la historieta mexicana dice por acá durante gran parte del siglo XX la historieta mexicana tuvo un papel preponderante en nuestra sociedad no sólo como una eficaz formadora de lectores sino que también impactó favorablemente en las campañas de alfabetización en el crecimiento y fortalecimiento de la industria editorial y en general coachubó a elevar el nivel cultural de sus consumidores convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional ganándose incluso un lugar respetable en el concierto internacional la historieta mexicana tuvo dos etapas de gran auge en la primera su impresionante desarrollo llegó a producir los primeros diarios de historieta del mundo hablamos del paquín paquito pepín chamaco etc las historias ilustradas de grandes artistas mexicanos se imprimían diariamente en centenares de milis manteniendo su vigencia tan sólo con sus ventas sin incluir siquiera un centímetro cuadrado de publicidad esta etapa que floreció durante la década de los 40 ha sido bien catalogada como su época dorada el cierre de esta etapa ocurrida en una etapa temprana de los 50 puso en riesgo la continuidad de su existencia pero la labor inteligente e industriosa de creadores como José G. Cruz ya saben ustedes el creador de santo en el mascarado de plata y Germán Butze el creador de los supersabios y Gabriel Vargas el creador de la familia Burrón así como la labor editorial de empresarios cultos como Luis Novaro no solo la mantuvieron a flote sino que prepararon el terreno para que a partir de los 60 se desarrollara una nueva etapa de gran trascendencia la historieta mexicana de los 60 70 y parte de los 80 exploró casi todos los géneros las había con temas de dramas sentimentales como las lágrimas risas y amor el menín pinquín de héroes ficticios y aventura como Tahuacano Calma Grande El Payo Calimán Fantomas deportivas como Pepe Sport el diamante negro biografías de personajes célebres de todos los ámbitos de la historia de la ciencia del arte como en vidas ilustres mujeres célebres vidas ejemplares biografías celetas leyendas de América epopeya grandes viajes las había de humor como Hermelinda Linda las aventuras de Capulina etcétera de misterio y esoterismo como duda que se autonombraba que se subtitulaba como lo increíble es la verdad en México también se realizó este se realizaron las primeras historietas del mundo en tratar en forma crítica y permanente temas de política nacional e internacional como los supermachos y los agachados ya saben del gran Master Ríos escritores y dibujantes mexicanos desarrollaron técnicas novedosas que les permitieron que la historieta fuera además bien recibida en España Centro y Sudamérica cabe señalar que en todas las etapas de la historieta los escritores y dibujantes difícilmente disfrutaron los beneficios de las regalías derivadas de su trabajo creativo la industria de la historieta se vio asfixiada por las constantes crisis económicas sexenales los ejemplares aumentaron sus precios y disminuyeron su tamaño y en un afán de supervivencia se recurrió a temas dirigidos más a una audiencia adulta dejando fuera por completo los temas familiares de entretenimiento y para la gran desgracia de la historia los mismos editores obstaculizaron la historieta de autor mientras la historieta mexicana se apagaba el manga y el cómic de superhéroes transnacionales hicieron un intento tenue de captar nuevas audiencias lográndolo en menor escala el caso es que a quienes les tocó leer historietas reconocen que aprendieron a leer con estas revistas reconocen que la historieta los entrenó para acercarse a la literatura a la cultura a las artes hoy día en México se lee poco y menos se escribe es urgente impulsar mecanismos eficaces que forjen nuevos y activos lectores hoy día la historieta mexicana para los jóvenes es la gran desconocida los narradores gráficos de nuestros días ante la ausencia de una industria editorial enfocada a la historieta con recursos propios y algunas becas del estado han mantenido una adopción limitada pero permanente y vigente que explora los recursos sobre todo en la llamada novela gráfica los reconocimientos que ha promovido el estado a la historieta y sus creadores han sido pocos pero muy exitosos en 1971 y 1973 en el palacio de bellas artes los salones de la historieta fueron los más concurridos y celebrados por el público la revista artes de México editó una publicación trilingüe español inglés francés dedicada a la historieta mexicana en los ochentas de igual forma se realizó una gran exposición en el museo de las culturas populares que fue la base para la publicación de tres importantes tomos dedicados a la historieta a partir de 1999 anualmente un grupo de ciudadanos ha realizado con recursos propios homenajes a los creadores gráficos y literarios de la historieta mexicana rescatando del olvido una gran cantidad de artistas de la misma esto condujo a la fundación en el año 2000 en la ciudad de Coautla Morelos del primer museo especializado en historieta de la república este museo actualmente tiene su sede en el pueblo de Areneguilco el presente plan de rescate y fomento a la historieta no solo se propone coadyuvar en el desarrollo de una nueva cultura de la lectura su puesta en marcha dará también un impulso a la industria editorial al ejercicio de las artes gráficas y de la escritura y tenderá un puente intergeneracional de convivencia del necesario nuestros días e impactará en una superación de los niveles de educación y cultura del pueblo en general el estado mexicano siempre ha recurrido a la historieta para impulsar sus proyectos culturales en la época de oro pepines y cartillas alfabetizadoras iban de la mano en los 60's y 70's a propuesta de Constantino Rábago antropólogo e historietista editores y organismos públicos como la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica se unieron para producir sedes populares y educativas de gran calidad los libros de texto gratuitos también enriquecieron su contenido contratando artistas gráficos fraguados en las jornadas creativas de la historieta esfuerzos similares que se implementaron en los 80's expuesto a lo anterior es la imperiosa necesidad de retomar las bondades de la historieta con el propósito de ayudar en la formación de una nueva cultura que impacte en el desarrollo positivo de nuestra sociedad es por eso que consideramos urgente implementar el siguiente Plan Nacional de Rescate y Fomento a la Historieta Mexicana que incluya en los siguientes puntos 1. Conformación del Consejo de la Historieta Mexicana 2. Realización del homenaje nacional a la historieta mexicana y sus creadores 3. Conformación de un comité redactor de los fundamentos para el reconocimiento a la historieta como patrimonio documental y como patrimonio cultural inmaterial 4. Habilitación de espacios museísticos dedicados a la historieta en toda la república 5. Impulsar la creación de talleres de realización artística y de redacción de argumentos para la historieta 6. Creación de un fondo para la adquisición de archivos y acervos de la historieta mexicana 7. Promover que los organismos públicos del sector cultural y educativo así como la industria editorial impulsen tanto proyectos de investigación de temas relativos a la memoria histórica de la historieta como la edición de nuevas historietas 8. Editar una revista nacional que divulgue y dé seguimiento a la ejecución del presente plan pues ahí la dejamos este es el preproyecto este es lo que hemos estado tratando de concentrar en un documento a través de estos 20 años de existencia del museo y las actividades permanentes que ha tenido en pos de la divulgación y del rescate y fortalecimiento de la historieta mexicana pues esto lo deja obviamente les digo yo que lo vamos a redactar le vamos a dar por ahí una checada y le vamos a poner a disposición de los interesados pues para que se quite o que se ponga lo que sea necesario pero que ya pueda haber un documento que podamos presentar a las autoridades ¿verdad? que puede ser a través de Paco Ignacio Taibo que hay la disposición puede ser a través de él él mismo nos puede ayudar a darle una forma a este documento o directamente apersonarnos ahí a la secta de cultura o directamente con el presidente en fin ya veremos la forma pero lo importante es tener este documento bien redactado de una forma como dice por ahí un cuate el BEF ¿no? que sea creíble accesible y que sea que se vea que puede salir adelante pues yo creo que bueno vamos a estar trabajando en esto tenemos una tenemos un evento para el próximo lunes 4 de marzo en el museo de arte popular en el museo de arte popular ya teníamos teníamos programada la celebración del cumpleaños número 83 de Pepín apareció en 1936 el famosísimo Pepín muchos no lo conocerán pero otros si lo conocen y bueno pues fue un icono de la de la historieta mexicana durante un buen tiempo y pues hablaríamos de vamos a presentar algunos libros artesanales que hemos hecho al respecto y bueno pues este divulgando las investigaciones que hacemos aquí desde el museo de la caricatura de la historieta pues los dejo los dejo porque tengo muchísimas cosas que hacer y este pero pues este este material pues lo voy este audio este podcast lo vamos a subir para que esté a la disposición de los interesados y ya podamos ir integrando este documento fundamental que sería el plan nacional de rescate y fomento a la historieta mexicana un gusto saludarlos por aquí está pasando un carro de sonido ahí anunciando la octava maravilla del mundo bueno ya pasó muchísimas gracias por escucharnos seguimos en contacto ya saben ustedes cómo contactarnos estamos en el simplemente como Rubén Eduardo Soto Díaz ahí en el Face como Mukai también pueden escribir Mukai ahí en el buscador de Google o de Google como quieran decirle Mukai M-U-C-A-H-I no le ponen Mukai y ahí luego les va a poner en contacto con nosotros muchísimas gracias saludos desde el pueblo de N. Cuilco saludos desde la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar saludos desde el Museo de la Caricatura y la Historita Joaquín Cervantes Basoco y la Gracias.